Con los ojos en sangre Con ti la riqueza me han prohibido quererte sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero Como sangra el rosal sin la flor así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor el quitarme la vida Que castigo terrible me han prohibido quererte Mas te juro ante Dios defender nuestro amor más allá de la muerte Me han prohibido quererte sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero Como sangra el rosal sin la flor así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor el quitarme la vida Que castigo terrible me han prohibido quererte Mas te juro ante Dios defender nuestro amor más allá de la muerte Más te juro ante Dios defender nuestro amor más allá de la muerte Gracias. Muchas gracias.